Hola, soy la profesora cultural de la última semana de Televisión Industrial. Demuelo la bienvenida a Hotel 69. Esperamos que el resultado sea desvanejado. Desde hoy les ponemos las fuerzas de Hotel 69. Después de que hay que tener que ir por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mañana no me quieras, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!